Esta mañana nos da mucho gusto que esté aquí en el Estudio de México al día. Esta mañana damos la bienvenida en el Estudio de México al día. Esta mañana se encuentra con nosotros Yuri Calzada, él es director de Educación para el Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Yuri, bienvenido, gracias por estar con nosotros en una fecha importante, ya que hay mucho consumo en México. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿cómo es el nivel educativo respecto al consumo de los mexicanos? Buenos días. Primero que nada, Ana Cristina, Omar, muy buenos días. El nivel educativo va creciendo, va creciendo sobre todo en función de que cada vez los consumidores, las consumidoras y los consumidores, tienen una mayor conciencia de ejercer sus derechos. Adquieren una mayor conciencia, por ejemplo, de la importancia de una garantía, de a la hora de hacer una compra, ver que lo que están comprando verdaderamente les sea útil. Digamos que no son tiempos ya tanto de estar haciendo compras así improvisadas o de cosas que definitivamente no nos vayan a servir. Entonces, hay que aprender a usar el dinero, sacar el mayor provecho posible, y esto es parte del trabajo que realizamos en la Dirección de Educación para el Consumo de Profeco. ¿Dónde pueden, por ejemplo, los consumidores o a qué herramientas pueden acudir para poder educarse un poco más y tener un consumo más responsable e informado? De entrada, les invitamos a utilizar todas las herramientas digitales que tienen Profeco actualmente, empezando por la básica, que es la página institucional www.profeco.gov.mx. Dependiendo de esa misma, tenemos otras dos. Está el portal del consumidor, que es consumidor.gov.mx, y la página de la revista del consumidor, que es revistadelconsumidor.gov.mx. En la página de la revista del consumidor pueden encontrar información publicada en números pasados donde podrán encontrar los artículos, los estudios de calidad, las tecnologías domésticas, el platillo sabio, toda una serie de cosas que ha venido publicando Profeco a lo largo de los años y que estamos ya trabajando para que ahí mismo esté incluida ya la revista del consumidor en turno. Por supuesto, contamos con la revista del consumidor, que se publica mensualmente, a la que se pueden incluso suscribir para que les llegue a su casa sin ningún problema. Y bueno, retomando la parte digital, les invitamos a que nos visiten. Estamos en Twitter, arroba Profeco, y por otra parte estamos en Facebook, en Consumidor Inteligente y Profeco Oficial. Ahí nos extendemos un poco más en cuestión de consejos, en cuestión de tips y demás, porque el formato lo permite. Y Twitter vamos, muy derechos. Sin duda, muy interesantes esas aportaciones que hacen para guiarnos sobre los productos de consumo durante todo el año. Ahora bien, durante el año justamente hay varias festividades, hay varias épocas donde el consumo es mayor, pero la época navideña supongo que al año es la que más se gasta. En ese sentido, ¿cuáles serían los rubros a considerar? La época navideña tiene una fuerte competencia, de hecho, con el regreso a clases, que también es bastante fuerte. Es cierto. Y más aún, el regreso a clases es obligado. Claro. Pero la época navideña es un muy buen ejercicio que se puede hacer. Para, por una parte, hacer una lista, es lo que siempre le invitamos a consumidores y consumidores, hacer una lista donde determinen, a ver, ¿para fulanito qué? Para perenganito, ¿qué? A la hora de hacer los regalos. Yo mismo, ¿qué me quiero dar? Ok. Va con lo que tengo. Sacar un número total, comparar en diferentes establecimientos esa lista. En ocasiones se puede hacer, por ejemplo, cuando ya son cosas más grandes, pensando una pantalla, un refrigerador, algo así, comparar en diferentes establecimientos uno solo. Pero, cuando ya son varias cosas y son pequeñas, medianas y demás, hacer una lista completa, esa lista cotizarla en diferentes lugares y con base a eso determinar, bueno, me conviene más este lugar, aquí logro el mejor precio, de ahí lo compro. Pero, también otra cosa es importante. Generalmente, esto va enfocado a niñas y niños, especialmente ahora que ya nos estamos perfilando la temporada de Reyes. Es muy importante aquí estar viendo que el juguete que se vaya a comprar tenga la edad propia de la criatura. Se pueda determinar bien si tiene o no piezas sueltas, piezas de plástico sueltas, que puedan ser muy pequeñas para ser tragadas. Y, sobre todo, que no contenga materiales tóxicos. Las jugueteras son ya muy enfáticas en todo eso. Ahora, precisamente por ello es que invitamos a la gente también a que compren el comercio establecido, el comercio formal. El comercio formal va a respetar sus derechos, les va a dar garantía. En caso de que algo no funcione, se puede reclamar, no hay problema. Lo que no pasa con estos tianguis que se llegan a poner en orden por la fecha y que a la hora de hacer una reclamación ya no existen. Entonces, es necesario tomarlo en cuenta y, sobre todo, hacer este ejercicio que le llamamos conoce, compara, consume. Determinar qué es lo que queremos realmente comprar, para qué nos alcanza, comparar. Y una vez que ya comparamos, encontramos el mejor precio, consume. Por ello, también invitamos a la población a que revise quiénes tienen los precios. ¿Quiénes tienen los precios? Lo tenemos tanto como una aplicación para teléfonos inteligentes, como a través de nuestra página de internet. ¿Así se llama? ¿Quiénes tienen los precios? Tal cual. ¿Lo pueden buscar? Tal cual. ¿Quiénes tienen los precios? Recuerden con acento, esto es importante, y lo encuentran. Correcto. Ahí pueden comparar en más de 2,000 establecimientos cuánto cuestan diferentes objetos. Perfecto. Bueno, sin duda, pues, yo creo que todos en México hemos tenido un acercamiento con las excelentes herramientas de divulgación que ustedes tienen, que dan muy buenos consejos, pues, para tener una vida, pues, con un consumo mucho más responsable. En términos de cifras, ¿cómo ha mejorado la educación de los mexicanos, pues, a la hora de consumir? ¿Y cómo han funcionado todos estos esfuerzos que ustedes hacen? En términos de cifras, podríamos pensarlos, sobre todo, las cifras de los propios hogares. Son las cifras que más nos importan en estos momentos, y las cifras de mexicanas y mexicanos beneficiados. Regularmente se están acercando a Profeco cientos, miles de personas, ya sea para presentar una queja, una queja o denuncia por algún servicio mal dado, un producto que no haya estado en buen estado, o bien para recibir la asesoría, recibir asesoría, juntarse con nuestras organizaciones de consumidores, a las cuales atendemos en toda la República Mexicana, a través de nuestras delegaciones y subdelegaciones Profeco. ¿Están en las 32 entidades? Están en las 32 entidades, siempre hay una cerca a la que pueden acudir, pero sobre todo, todos nuestros materiales, nuestros folletos y demás, están en línea. Absolutamente todos, ustedes busquen Educación para el Consumo, en nuestra página de Profeco, ahí estamos, presidentes. Ahora bien, el aguinaldo es una de las circunstancias que a veces hacen que gaste uno más, y deja uno de planear las cosas prioritarias realmente, o esos gustos que uno se quiere dar a finales de año, pero que no rebasen las capacidades de uno. Pero también están los créditos, el uso de las tarjetas. En ese sentido, Profeco, ¿qué recomienda a los usuarios? De entrada, asesorarse bien con Conducef, para hacer el mejor uso posible de las tarjetas de crédito, y de preferencia, no hacerlo, ajustarse a las posibilidades reales que se tienen en materia económica. Hay que recordar algo, el aguinaldo no es ningún regalo, el aguinaldo es parte de nuestro ingreso anual. Entonces, un ejercicio sano al respecto, es decir, a ver, yo cuánto gano al mes, percibo tanto, o sea, ¿ok? Más el aguinaldo es tanto, dividido en todos los meses del año, ¿cuánto me da? A tanto, ok. Ese es mi sueldo, eso es con lo que yo cuento al año. Eso ayuda un poco más a no ver el aguinaldo como, ay, esto está muy bueno, esto me cayó extra, y quema las manos y se gastó de inmediato. Es mejor verlo así, como parte de ese fruto de nuestro trabajo, de ese fruto mensual de nuestro trabajo. Esto ayuda bastante. Muchísimas gracias, Yuri Calzada, él es director de Educación para el Consumo de la Procuraduría Federal del Consumidor. Muy importantes estos consejos y pues esperemos que en esta época navideña, la gente utilice muy bien su dinero y consuma responsablemente. Ana Cristina, Omar, muchas gracias, y los esperamos en nuestros medios digitales, estamos para servirles. Y feliz año, Yuri. Gracias, igualmente. A ti y también a todos los trabajadores de la Procuraduría Federal del Consumidor. Gracias por estar con nosotros en México el día. Estamos a la orden. Hasta luego.